Continuamos con el curso de Proxmos y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es explicar un poquito lo que son las tecnologías que se utilizan dentro de Proxmos para que luego cuando vayamos a realizar el proceso de instalación y configuración lo entendamos de una mejor manera, ¿correcto? Entonces pasamos directamente a la presentación y vemos un poquito, ¿vale? Entonces la idea de esto sería conocer los componentes principales que tenemos en Proxmos, las capacidades del clúster que disponemos en Proxmos y conocer las opciones de almacenamiento que nos va a ofrecer, ¿no? Como índice de contenidos tendríamos la introducción, los componentes principales, el uso del clúster y el uso del almacenamiento. Entonces en esta unidad, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los componentes principales de la arquitectura de un producto como es Proxmos VE, ¿no? Virtual Environment. Para empezar, pues eso, disponemos de un núcleo de funcionamiento de Proxmos que es el Core. El Core lo que gestiona son todos los recursos que proporciona la interfaz del usuario y administra lo que es la plataforma como tal. A través de la consola web vamos a poder gestionar todo lo necesario dentro de Proxmos y aparte también tendremos componentes, ¿vale? En plan de comandos, ¿no? Que podemos llegar a utilizar también desde consola. Que son los que nos permiten, pues eso, controlar el almacenamiento, las máquinas virtuales, los contenedores, las plantillas de los contenedores. Vamos a poder gestionarlo también todo si necesitamos desde comandos, ¿vale? Entonces, otro de los componentes principales que nosotros vamos a utilizar va a ser KVM, que es el motor de máquinas virtuales principal que tenemos en Linux para poder ejecutarlo. Además, nos lo permite ejecutar tanto como tipo 1 como tipo 2, es decir, nos permite emular máquinas y también nos permite poder ejecutar máquinas con tipo 1, es decir, ejecutado directamente sobre el kernel, ¿vale? Pero, ¿qué es KVM? Bueno, pues KVM viene de kernel virtual machine, que básicamente es un sistema completo de virtualización para Linux, que funciona sobre todo en la arquitectura x86 gracias a las extensiones que hemos mencionado antes de Intel VTX o AMD V, ¿vale? ¿Cómo funciona el sistema? Muy sencillo, fijaos, ¿no? Tenemos un hardware principal que tenga soporte de estas tecnologías, bien de AMD V o bien de VTX de Intel. Tenemos un sistema operativo Linux por debajo, instalado por encima del sistema real, ¿no? Por encima del hardware, que va a disponer de un conjunto de módulos de KVM, ¿vale? Es decir, de módulos de kernel. Por encima lo que tendríamos serían todos los procesos de espacio usuario, es decir, todas nuestras aplicaciones ejecutándose en el Linux, pero que podemos hacer uso de QEMU, que sería el software que se ejecuta por encima del kernel, para poder ejecutar máquinas virtuales con el kernel de Linux o con Windows, ¿vale? Y poder ejecutar aplicaciones, ¿no? Por encima de ese sistema operativo como tal. Entonces, ¿solamente funciona el Intel? No, funciona también en arquitecturas S390 de IBM, en arquitecturas PowerPC, incluso en arquitecturas de ARM. Y luego también ha sido portado a otros sistemas como Ilumos o como FreeBSD. Principalmente este módulo de kernel, que se llama el KVM.kao, ¿no? Del módulo de kernel, provee de una infraestructura de virtualización y un procesador específico que sería o el KVM Inter.kao o el KVM AMD.kao, que esto dependiendo del sistema operativo, perdón, del procesador que nosotros tenemos, cargará uno o cargará otro según las necesidades, ¿vale? Entonces, a través de KVM vamos a poder ejecutar máquinas virtuales ejecutando imágenes sin la necesidad de modificar en Linux o en Windows, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Xen. Es decir, tú vas a instalar cualquier versión de Linux o cualquier versión de Windows, ¿vale? Entonces, cada máquina virtual va a tener como su propio hardware privado, su propia tarjeta de redes, su propio disco, su propia tarjeta gráfica, su propio procesador, es decir, todo lo que nosotros necesitemos. Y va a poder definir redes, tanto redes definidas por parte del usuario, va a poder utilizar también bridge o puentes, ¿no? Puentes virtuales o puentes públicos, ¿no? Lo que sería un Linux bridge, ¿no? Para que me entendáis. Dispone de diferentes sistemas de formatos de ficheros. Normalmente podemos utilizar un RAW, que sería como ejecutarlo tal cual, o guardar el disco duro virtual. El formato QK2, que es el formato más habitual que solemos utilizar habitualmente con KVM, que es el que mejor podemos utilizar, que soporta snapshots, soporta confesión, soporta cifrado. También soporta el sistema de ficheros de VMWare y el formato VDI que viene de VirtualBox, ¿no? Luego soporta un montón más de ellos, pues que es Icelub, Kau, Kukau, los sistemas de Hyper-V también están soportados y tal, pero bueno, la recomendación es que siempre que podáis, por muchísimas razones, utilicéis el formato de ficheros para guardar las imágenes de disco de las máquinas virtuales directamente con el sistema Kukau2, que es el que suele configurarse normalmente por defecto. Cosas interesantes, pues evidentemente KVM está basado en software libre, tiene una licencia LGPL y licencia GPL, se incorporó en el kernel a partir de la versión 2.6.20. Ahora, en este momento de estar grabando este vídeo, vamos para la versión 6.5, incluso 6.6 del kernel, o sea que no vais a tener ningún problema, esto lleva muchísimos años metido dentro del kernel, y es actualmente sólido. En concreto, a nivel de QEMO, que sería el software que ejecutaría las máquinas virtuales, es decir, que le pide al kernel a través de KVM que ejecutara las máquinas virtuales, se incluyó a partir de la versión 1.5 de KVM, ¿vale? Entonces, Proxmos, ¿qué es? Es un conjunto de software que permite la gestión de clústeres de hipervisores, es decir, sería lo más compatible o lo más comparable, sería un Bicenter en el caso de VMWare, un Bicloud en el caso de VMWare, más o menos estaría más o menos ahí, es decir, tú desde una sola instancia de Proxmos puedes gestionar diferentes hosts donde está instalado Proxmos, es decir, es un gestor de clústeres de contenedores, es decir, tú puedes instalar un clúster y tener acceso a todo ese clúster directamente desde ahí, ¿vale? Entonces, se está convirtiendo en un sustituto natural de Bicenter, es decir, de la plataforma Bicenter de VMWare. ¿Cómo se ve? Se ve más o menos así, como lo estáis viendo aquí en la pantalla, ¿no? En la parte de la izquierda tendríamos los diferentes clústeres, en la parte de la derecha tendríamos el sistema de monitorización y abajo tendríamos tanto el log del clúster como la ejecución de tareas que nosotros estamos haciendo dentro de la máquina. En la parte superior veis que tendríamos la parte de logout y luego los botoncitos para poder crear las máquinas virtuales o crear nuestros contenedores, ¿vale? Esto sería una de las tecnologías. La siguiente tecnología sería la de Linux Container, si no lo conocéis, es la plataforma de virtualización de envasada en contenedores y también de máquinas virtuales, que por cierto, esto también es otro sistema diferente, que nos ofrece la empresa... ¡Tatán, tatán! ¿Vale? Este proyecto es de Zappi, pero como veis, todo esto huele a Canonical por todas partes. De hecho, está gestionado directamente por la empresa Canonical. Entonces, es un sistema muy interesante que nosotros ya hemos utilizado, por ejemplo, para grabar los cursos de Ansible, ¿vale? Y los utilizamos para simular máquinas virtuales, ¿no? Entonces, en este caso será exactamente lo mismo, lo hacemos también aquí. Entonces, es un sistema de virtualización en base a contenedores que comparten, por lo tanto, el mismo sistema operativo que nosotros tenemos en el host, es decir, el mismo Linux que nosotros ejecutamos, sobre ese mismo Linux vamos a arrancar estos sistemas virtuales. ¿Cómo funciona la historia? Pues de una manera bastante parecida a cómo funciona Docker. En la parte de la izquierda tenéis cómo se ejecuta Docker, ¿vale? Y en la parte de la derecha es cómo se ejecuta los contenedores del XT y el XD. Es muy similar, es muy parecido. Nosotros lo que tenemos es una infraestructura, es decir, un hardware dentro de nuestro host. Por ahí encima lo que tenemos es un kernel, es decir, un sistema operativo, en nuestro caso es el Linux, que evidentemente vamos a tener un sistema operativo principal, un host OS. A partir de aquí es donde deriva, por la parte de la izquierda en Docker se ejecuta RunC o ContainerD, como queráis verlo. En la parte de la derecha tendremos el LXC, que es el motor que es capaz de poder ejecutar los contenedores. En la parte de la izquierda nosotros vamos a poder arrancar contenedores con sus propias bibliotecas y sus historias y en la parte de la derecha vamos a ser capaces de poder ejecutar a través del XD lo que sería el host. ¿Vale? Entonces tú primero instalas el LXD y luego instalas el LXC. ¿Vale? Y luego aquí puedes tener con sistema operativo o sin sistema operativo. Puedes tener contenedores o puedes tener también máquinas virtualizadas. Entonces la manera de poder realizar el aislamiento es en base a lo que se llaman los namespaces y los C-groups que nosotros tenemos configurados dentro del Inus. ¿Qué es un namespace? Es la característica del kernel de Inus que nos permite ahorrar recursos del sistema procesos, el hostname, el dominio de búsqueda, comunicaciones entre procesos, espacios de nombres o espacios de red. ¿Vale? Por otro lado tenemos los C-groups que son los que nos permiten poder limitar el uso de CPU, el uso de memoria, el uso de determinados dispositivos. Esto lo hacemos sobre todo a nivel de C-groups. Entonces debido a que son súper ligeros, funcionan de una manera súper eficiente y súper rápida, sobre todo comparado con las máquinas virtuales. ¿Por qué? Porque disponemos de diferentes imágenes de las rancas y sistemas operativos pero realmente solamente arranca lo que es el sistema de ficheros. O sea, tú solamente ejecutas un único kernel dentro del sistema. Por lo tanto puedes crear tus propias distribuciones, tus propias imágenes de contenedores según tus gustos y según tus necesidades. Si tú realizaras una instalación básica de LXC y de LXC lo podrías hacer perfectamente pero lo bueno es que en Proxmos disponemos de un interfaz web que nos va a permitir poder gestionar todo esto de golpe. Por lo tanto tenemos un sistema que a nivel de red permite aislar unos contenedores de otros y poder comunicarse entre sí o no dependiendo de nuestras propias necesidades. Podemos limitar los recursos de un determinado contenedor y decir tienes solamente dos cores dentro del sistema o tienes tantos gigas de memoria o luego tales capacidades dentro de kernel tú puedes llegar a decirle que pueda ejecutar unas cosas sí y otras cosas no. Y luego los almacenamientos de los modelos de los contenedores son súper flexibles e incluso te podrían decir oye mira aquí lo que me monta es este sistema de ficheros en esta ruta este sistema de ficheros en esta otra ruta. O sea es un sistema súper potente que es súper flexible respecto a lo que necesitamos. Luego funcionalidades básicas que nos ofrece en base a redes y gestión de contenedores. Tenemos la posibilidad de poder utilizar Linux Bridging podemos realizar la utilidad de poder utilizar VLANs podemos hacer bonding que es como juntar dos redes dos tarjetas de redes diferentes y que se comporten como una sola. Incluso tenemos capacidades de firewall que esto también lo podemos aplicar a las máquinas virtuales. Entonces uno de los componentes más importantes que vamos a ver dentro de la arquitectura dentro de este curso que es muy interesante se denomina Open V Switch que es una manera que tenemos para poder virtualizar tarjetas virtuales o switches virtuales por eso se llama V Switch de Virtual Switch nos va a permitir poder comunicar cosas dentro del clúster a través de puentes un sistema súper interesante y que funciona bastante bien pero básicamente es eso podríamos crear que máquinas virtuales y contenedores se podrían utilizar dentro de una misma bridge como si fuera un switch virtual y que tuviesen comunicación incluso entre diferentes nodos del cluster en una tecnología súper interesante que está súper bien luego permite también la realización de copias de seguridad a través de Proxmox ya sabéis que tiene este sistema de Proxmox Backer Server y que está muy bien y que estaría colocado integrado tanto para el tema de los contenedores como para el tema correspondiente a las máquinas virtuales cambiamos de tema ahora iríamos al apartado de los clúster una de las partes más importantes que tiene Proxmox es que no tienes una única instancia sin un solo ordenador un solo host y solamente puedes gestionar las cosas de este host sino que puedes llegar a arrancar múltiples host a la vez es decir varios nodos dentro de un cluster donde en todos está instalado Proxmox y tú vas a ser capaz de hacer por ejemplo como mover una máquina virtual que tienes en el nodo 3 moverlo al nodo 1 porque quieres actualizar el nodo 3 o porque a nivel de carga te interesa que se ejecute más en el nodo 1 que en el nodo 3 esto es lo que se denomina gestión y orquestación es decir tú puedes decidir qué hacer dentro de este cluster con los diferentes recursos que tienes dado de alta entonces ¿qué significa? que tú tienes diferentes nodos de Proxmox tienes diferentes recursos que se están ejecutando por encima y tú aparte evidentemente vas a tener una gestión del almacenamiento dentro de las máquinas que nosotros necesitamos ¿vale? entonces hay un montón de funcionalidades diferentes que vamos a ver dentro de la sección es decir puedes tener alta disponibilidad es decir te permite que si un nodo del cluster falla y tienes una serie de máquinas virtuales o contenedores ejecutándose en ese cluster y tú has definido un grupo de máquinas que se gestionan dentro de HA puedes decir perfectamente vale yo necesito que esta máquina virtual se ejecute pero tengo un nodo caído ¿vale? pues cojo esas máquinas virtuales y esos contenedores y los intento ejecutar en otros nodos del mismo cluster entonces sin que yo haga nada él en un determinado tiempo 3-5 minutos cogerá esas máquinas virtuales e intentará arrancarlas en sitios diferentes ¿vale? entonces segundo punto muy importante al ser un cluster tú una vez que le controlas o que le gestionas un determinado conjunto de almacenamiento puedes decirle por ejemplo tienes acceso a una carpeta Samba o Zips ¿no? como queráis llamarlo tienes acceso a una carpeta vía NFS bueno pues es muy interesante porque tú una vez que lo añades al cluster todos los nodos del cluster podrán tener acceso a esa carpeta por ejemplo porque quiera acceder a imágenes ISO ¿no? para hacer instalaciones por poner un ejemplo ¿vale? segundo punto que es muy interesante es que también hay sistemas operativos que son descentralizados o distribuidos como por ejemplo sería en el caso de Ceph que es un sistema muy importante muy utilizado sobre todo en el ámbito de Kubernetes que es un sistema súper sólido súper estable lleva funcionando durante muchísimos años que nos permite tener replicación distribuida entre los diferentes nodos del cluster y nos va a permitir poder tener un almacenamiento compartido donde vamos a poder almacenar tanto imágenes de contenedores ¿no? es decir el disco duro de un contenedor o imágenes de máquinas virtuales es decir discos duros de máquinas virtuales y vamos a poder utilizarlo directamente y está distribuido y otra vez si un nodo se te cae no pasa nada porque está replicado en el resto de nodos y podrá arrancar esa máquina o ese contenedor en otro nodo diferente sin práctica sin pérdida de datos evidentemente y haciéndolo de una manera relativamente rápida permite una gestión centralizada de todos los recursos que nosotros tenemos dentro del cluster permite migraciones en vivo tú vas a poder coger una máquina que tienes en el nodo 3 y decirle no, no quiero que me muevas esta máquina virtual del nodo 2 al nodo 3 o del nodo 1 al nodo 2 lo seleccionas lo hace y lo que te hace es que te migra lo que sería el sistema de almacenamiento en el caso de que tenga que hacerlo y te va a mover una máquina virtual de un sitio para otro te volverá a arrancar la máquina y vas a tener la máquina en el otro lado simplemente con dos clics de una manera súper sencilla y ya veréis que merece bastante la pena podemos hacer un uso muy eficiente de los recursos porque nos va a permitir ver todo el control de la carga del trabajo podemos tener un alto rendimiento es decir podemos repartir carga por los diferentes servidores dentro del cluster luego tiene un montón de herramientas muy interesantes que lo utiliza a nivel interno como por ejemplo los Kono 5 Spacemaker que son herramientas que nos permiten tanto la comunicación y la gestión de los recursos del cluster entonces es un sistema súper interesante y ya por último tendríamos los temas de almacenamiento que más o menos los hemos estado mencionando pero creo que es importante es decir uno de los mecanismos principales que tiene para almacenar los datos a nivel de cluster lo que es Proxmos es que dispone de su propio sistema de ficheros de nivel de cluster se denomina Proxmos Cluster File System que es un sistema que está montado que te guarda las configuraciones de todos los recursos que tienes definidos dentro del cluster los distribuye por todo el cluster para que así si cualquier nodo del cluster cae no pasa nada todos esos datos están replicados dentro de los diferentes nodos del cluster y todo esto evidentemente es capaz de poder hacerlo a través de estas tecnologías como HomeCoreSync y como es el sistema Pacemaker tiene una serie de limitaciones pero bueno para almacenar la configuración de máquinas virtuales o contenedores es más que suficiente solamente podemos almacenar 30 MB por fichero y luego por el otro lado tenemos almacenamiento local es decir sería por ejemplo un volumen del VM sería un almacenamiento local una carpeta que tú destines un disco duro que tú has formateado y que has montado también podrías llegar a hacerlo y luego también tenemos sistemas de tipo NAS pues eso tipo Samba o NFS sistemas de SIPO SAN como por ejemplo el sistema ISCASI que me permite compartir un disco duro entero y luego poder utilizarlo por ejemplo dentro de una máquina virtual y luego un montón de sistemas distribuidos como ya hemos hablado por ejemplo de CEF CEF es un sistema súper interesante súper importante que nos permite de alguna manera poder tener un sistema distribuido de almacenamiento entre todos los nodos de CEF incluso podemos tener un clúster de CEF completamente diferente al clúster de Proxmos que tenemos e importarlo y utilizarlo como una carga como un montaje dentro del sistema como si fuera un sistema distribuido externo lo guay de Proxmos es que lo podemos todos llegar a tener a nivel integrado es decir lo podemos montar desde Proxmos y gestionar desde Proxmos de una manera bastante sencilla el almacenamiento local pues simplemente podría ser desde un mero directorio que nosotros tenemos dentro de los nodos lo único es que claro ese nodo solo tendrá ese repositorio no será un almacenamiento compartido incluso tenemos de un sistema de almacenamiento en RAM por ejemplo el sistema de Proxmos de Cluster File System tiene un sistema de RAM que le permite replicar en RAM lo que él tiene gestionado en disco por ejemplo entonces si os dais cuenta este tema es muy interesante es decir tenemos un montón de tecnologías tenemos KVM tenemos QEMU tenemos LXC tenemos el Proxmos Cluster File System tenemos un montón de sistemas de almacenamiento que podemos llegar a utilizar es un sistema súper flexible que nos va a permitir poder gestionar prácticamente todo lo que nosotros necesitamos lo que vamos a ver en los siguientes vídeos va a ser el proceso de instalación y configuración y las recomendaciones para que así no tengáis ningún tipo de problema y así lo podéis hacer todo del tirón así que nada muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego gente hasta luego gente